Bueno, aquí estamos de nuevo en Turismo Desconocido de Puerto Rico. Aquí estoy enseñándoles la Laguna de Piñones. Esta es la Laguna de Piñones. Miren qué hermosura. Para llegar a esta laguna, cuando usted viene de Piñones hacia Loíza, lo que tiene que hacer es, donde está el semáforo intermitente, que está la escuela, después que pasó toda la escuela, hay un semáforo intermitente, que ahora mismo cuando pasé no estaba funcionando, por ahí se mete, y va a seguir derecho hasta el final sin doblar para ningún lado. Va a encontrar como un cuchillo que dobla hacia mano izquierda, por ahí no sigue a la carretera derecho, va a pasar una cancha, y por ahí se va a encontrar la famosa Laguna de Piñones. Miren esa hermosura. Ah, y además, aquí mismo, donde está la Laguna, si pueden ver y admirar, está el bosque de piñones. Si lo pueden admirar desde aquí, los portones están cerrados. Hay como una actividad en el local. Si puedo, le daré los horarios y los averiguo. Si no, en el programa de radio, martes a las 7 de la noche, los martes a las 7 de la noche, se darán los horarios, y se le dará la información, si puede acampar en esta área. No sé si se puede acampar. Aquí tienen el folleto. Aquí tienen muchas especies de árboles. Ahí tienen el video. Me voy a acercar para enseñarles. Aquí tienen los tipos de árboles que hay en esta área. Ok. Los coquilles de Puerto Rico. Esto es en piñones. En loiza aldea. Ok. Los manglares. Vacia talega. Los animales en peligro de extinción. O sea, tiene todo. Las áreas naturales protegidas. Aquí lo tienen todo lo que hay aquí. Los arificios de coral. Aquí tienen una vista porque el puertón está cerrado. No creo que permitan ahora a nadie. Espectacular. Espectacular, mi gente. Ahí tienen el parking. Como pueden ver, si corre bicicleta, kayak y otras cosas más que puede hacer. Ahí tienen los dibujos de todo lo que puede hacer. Esto está precioso, mi gente. Está precioso. Esto es algo bello. Ok. Sí, que tienen otros dibujos de todo lo que pueden venir a disfrutar en familia. Gracias. Gracias.